¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que me preguntaste, claro que sí, que me veo con posibilidades de jugar de igual a igual, hoy en Pudol está muy parejo, sabemos que enfrentamos un gran equipo, pero nosotros tampoco nos vamos a tirar a menos porque confiamos en el nuestro, confiamos en el trabajo, venimos haciendo un trabajo a largo plazo muy bueno y tenemos muchas expectativas para el partido de mañana, para el también. Sí, sí, creo que dije eso en la nota y no, creo que la motivación no pasa por ahí, la motivación pasa por lo que te dije anteriormente, venimos haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo hace un año, lo que logramos nos costó un montón, no es que nadie nos regaló nada y la verdad que me pasaba como estaba el pasado, ya está, casi prácticamente ni pienso en eso, yo hoy estoy acá muy bien contento y como te digo, muy entusiasmado porque tenemos un gran plantel, un gran grupo de personas, como decía el profe, y la verdad que todo eso ilusiona, sentimos que merecemos, que merecemos cosas buenas, pero bueno, esto no es de merecer, sino de hacer, mañana lo tenemos que mostrar en el campo de juego, pero bueno, nada, básicamente la motivación está en nosotros, como te digo, tenemos un gran plantel, estamos con mucha gana, cada vez nos penetramos más con el compañero y la verdad que las ganas de ganar y de progresar vienen por ese lado, claro que sí, todos tenemos sueños, el mío, uno de mis sueños es ese, poder llegar a otra final de esta copa y esta vez poder ganarla, estamos muy entusiasmados, confiamos en el trabajo que estamos haciendo y de la mano de Dios, que podamos llegar a la final.